En esta jornada, en nuestro segmento de entrevistas, también nos visita Bernabé Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional, secretario general de Acción Democrática. Que nos acompañe esta mañana. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás tú? Gracias por estar con nosotros acá. A menos de 70 días ya de estas elecciones de Acción Democrática, viene una gira por los Andes. Estuvieron por allá visitando Mérida. Acá vamos a regresar a nuestro candidato presidencial, el compañero Luis Eduardo Martínez. Una gira exitosa. No lo podemos negar. Y de allí, pues, tal vez, esa cara inmensa de felicidad. Con que vengo hoy acá a primera página. En Mérida, fue extraordinaria. Una caminata que nos saludaban desde los edificios adyacentes. E igual en San Cristóbal. Les respaldaba nuestro candidato, además de Acción Democrática, por COPEI y otras organizaciones políticas. Además de muchos sectores independientes de Venezuela. Y los jadecos que van a salir a votar por nuestra tarjeta blanca que está abajo y a la izquierda, la tarjeta blanca. Eso va a salir de todos los rincones de Venezuela. Van a salir a votar por esa tarjeta. Ahora, hay cierta... Bernalé Gutiérrez tiene la expectativa de que la gente va a salir a votar por esa tarjeta. Pero estamos en un momento donde las encuestas, que siempre nos están todas las semanas... Ayer salió, por cierto, otra encuesta de Ataviva. Y todos los días sale una encuesta diferente. Pero en esas encuestas, pareciera que la intención no está precisamente con los jadecos. Mira, yo vengo diciendo, Carlos, y lo respeto hoy acá en Globovisión, que se lo graben los encuestadores, a los cuales he invitado a que anden recorriendo todos los rincones de Venezuela conmigo. Y que le pregunten a la gente por quién va a votar, por qué partido va a votar. Y yo vengo diciendo, y hoy lo digo acá en forma responsable ante todas las venezolanas y venezolanos, que la gran encuesta será el 28 de julio. Esa incertidumbre que se vive en el país, de quién ganará, cómo están las cosas, cómo está la acción democrática, qué será, lo que es... Eso se acaba el 28. Se acaba el proceso eleccionario para elegir el presidente de la República, más no la política, más no los procesos electorales que están pautados de acuerdo a la Constitución, que es en el año 2025. La Asamblea Nacional Legislativa, gobernadores, alcaldes, todo esto. Ya el 28 acá todo el mundo sabrá cuál es la realidad política del país. Nosotros que somos un partido histórico, Acción Democrática, que tengo absoluta confianza en su maquinaria porque tenemos una estructura en todo el país, Carlos. En todos los estados, en todos los municipios, en todas las parroquias, en todos los ejes carreteros. Y por eso es que a nosotros se nos hace fácil. Organizar un acto, sin estar utilizando recursos económicos, nada. Nosotros vamos el jueves para Guarico, hacer una caminata en Guarico. Pero todavía existen las maquinarias, porque lo mismo decían los otros adecos en la primaria y la maquinaria no es pertenece. Bueno, es que la Acción Democrática está acá. La Acción Democrática no está en otro lado, ni existen dos acciones democráticas. Existe una sola Acción Democrática. La Acción Democrática que en el proceso electoral del año 2020, de las elecciones parlamentarias, las encuestas decían que ADE iba a quedar de último. ¿Entiendes? Y los que se fueron de ADE con una supuesta otra tarjeta de color oscuro, ¿entiendes? Decían que iban a sacar todos los votos. Entonces, nosotros sacamos más de 500 mil votos en la parlamentaria y por eso somos la fracción parlamentaria de la oposición mayoritaria. Y tú recordabas que los otros que dicen, que decían, que eran ADE, porque no lo son, no lo son, ya no son militantes de la Acción Democrática. ¿Entiendes? Son ex-seguidores de la plutocracia, seguidores de la ultraderecha venezolana. Con el candidato que ellos tenían, bueno, mire cómo salieron. Y nosotros no. Por eso es que yo digo, las encuestas se realizan, es el día de las elecciones. Nosotros vamos a ganar las elecciones, vamos a ganar estas elecciones. Hay mucha incertidumbre, como ya decías tú al principio, es verdad. Porque si acá llegara a ganar, que no va a ganar el señor Maduro, continúa la ineficacia, continúan los servicios públicos dando vergüenza. En una Venezuela tan rica, una Venezuela tiene oro, petróleo, una Venezuela de todos los recursos inmensos, que a Dios damos gracias de que nos puso acá con todos esos recursos. Bueno, y este es un gobierno ineficiente, todo el mundo se queja, todo el mundo se queja. Pero aquí también se dice, con los adecos se vive mejor. Pero también hay lo otro. Y yo lo vengo diciendo y lo dije en el Táchira. Y lo dije en muchas partes y lo vengo diciendo acá. Y la otra parte, de esa oposición, donde está la señora Machado, lo digo de forma responsable, está Caprile, está el señor General Ramos Ayú, está Leopardo López, está Julio Borges, y toda esa cantidad de personas le han hecho un daño terrible a Venezuela. Cuando llamaron a la abstención, cuando se fueron a los cuarteles militares a pedir golpes de Estado, cuando pidieron sanciones económicas para contra el país, esto le han hecho un daño terrible al país. Claro, pero ellos no son candidatos hoy. Nos toca hacer una pausa y hablamos de eso. Pero tienen a otra persona allí.